Ando muy contento Viva la vida, que viva la alegría Y de una vez por todas, que fuera el sentimiento Y que un mariachi me canten mis canciones Para alegrarme el alma y llenarme de ilusiones Corre por mis venas Por estas venas que tiene el cuerpo mío Que en vez de sangre es fuego que me quema Por eso mismo tengo el alma valiente Y ante la misma muerte mi vida es cancionera Que me acompañen toditos los mariachis Que suenen sus guitarras, arpas y guitarrones Porque en sus puertas quiero dejar grabadas Les compran más bonitas de todas mis canciones Para despedirme Quiero pedirle a todos mis amigos Que vayan a mi tumba Allá cuando yo muera Y en vez de flores me canten mis canciones Que son como oraciones, plegarias de mi tierra Que me acompañen toditos los mariachis Que suenen sus guitarras, arpas y guitarrones Porque en sus puertas quiero dejar grabadas Les compran más bonitas de todas mis canciones Y en las monstruidades Casi de sus簡懂ros Y en la inflazar